Don Sergio, ¿en qué sector estamos? Futa Sector Futa Este se llama Camino a Corral Ya Este lado es de Valdivia Don Sergio, ¿cómo se llamaba su vecino? Bueno, le decíamos Juanito, ¿no? Juan Sánchez Ya Juan Sánchez Juan, ¿no? Juan Rodrigo Juan Sánchez Bueno, yo decía Juan, ¿no? ¿Cuánto tiempo que llevaba él aquí? Como siete, ocho años Le dimos aquí para que viva ahí A ver su casita Porque quedó Se abandonaba allá en Santiago Cuando cayó a su señora Ya Y se vino aquí Y acá, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? No, le digo que andaba buscando unos pololitos Era bueno para el martillo Y...